Buenas noches, muchas gracias a Ciespal, a María del Carmen Ceballos, que está representando el director general de Ciespal, Fernando Checa, al personal de la editora que con dedicación espero, hecho posible que tengamos hoy este ejemplar de libro Transmetodología de la Investigación Teórica en Comunicación en América Latina, a todos los colegas, profesores, investigadores, estudiantes de los varios países que están presentes aquí, a los familiares, amigos y a todos aquellos que compartieron varias historias, varias aventuras intelectuales digitales en esta caminada que ya lleva 20 años de trabajo, más de 20 años de trabajo, no 20 años, desde el 79 en el campo de las ciencias de la comunicación. Un poco situando el sentido de esta obra, América Latina necesita, precisa comprender profundamente sus procesos comunicacionales. Somos una región de grandes contrastes, de grandes talentos como constatamos en la plástica, en la pintura, en la literatura, en las invenciones de cada día, en las ciudades, en los campos de nuestro subcontinente. En el caso de la comunicación, nuestra gente ha tenido una habilidad increíble para apropiarse de las formas de comunicación tecnológica que encontramos a partir del siglo XX con mucha fuerza en nuestra región. Y ahí en inicios del siglo XX, cuando el cine estaba en Pañales, observamos cómo en la revolución mexicana, ya se hacían realizaciones de documentales, se presentaban ediciones, se montaban unas primeras producciones, ya en la primera y segunda década del siglo XX en el México antiguo. A continuación, esa magia de la radio, lo que la radio hizo en el cotidiano y que algunos de nosotros todavía compartimos esa era de la radio, la radio construyendo y dando continuidad a leyendas, a mitos, a posibilidades de tener narrativas interesantes para la gente de la región. La teledramaturgía después, con las ficciones, con las telenovelas, con las producciones distintas en la audiovisual, actualmente toda esa competencia de los talentos jóvenes que van trabajando con la comunicación digital, produciendo verdaderas maravillas en el campo del cine, en el campo del audiovisual, de la producción comunicacional en general, de la producción informativa. Entonces, este trabajo es un trabajo epistemológico y cuando se habla de epistemología, se piensa que la epistemología está restrita a aquellos que nos dedicamos a la investigación científica y estamos en las grandes universidades y laboratorios. Pero en lo que este libro demuestra, en ese diálogo con una corriente extremadamente importante en América Latina, como es la corriente que representa Verón, es como en América Latina, además de tener esa habilidad para apropiarse de las culturas comunicacionales y de las culturas de los medios, América Latina también muestra una riqueza singular para investigar, para pensar, para problematizar y para trabajar con la comunicación. Ya en la segunda década de los años 50, un poco coincide con nuestra aparición en el mundo, estos colegas allá en el sur del continente empiezan a ser curiosos en su necesidad de comprender cómo sucede la comunicación, cómo es posible la comunicación humana. Y a partir de ahí vamos a tener una serie de experiencias muy ricas que trabajan con algo que nosotros estamos construyendo con fuerza. También en el sur del continente a partir de Puerto Alegre lo iniciamos en aquella acogedora casa que fue la Universidad de San Paulo, que nos permitió hacer investigaciones teóricas de larga data porque fueron varios años trabajando tanto en el pensamiento, en la investigación bibliográfica, en la investigación documental, en la investigación de medios, en la investigación de campo con personas que habían participado en esos procesos y que este libro, por ejemplo, trae una interesante entrevista en Buenos Aires de más o menos unas 40 páginas donde se conversa sobre todo ese proceso. Es interesante cómo la historia latinoamericana y la historia de la formación de un campo científico en ciencias de la comunicación van paralelas. Actualmente crecimos bastante. Recuerdo, y parece que fue ayer, la primera vez que entré en esta casa. Estamos conmemorando 50 años de CIESPAL. Y a CIESPAL, este Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, Comunicación, fue el primero de la región en 1959, que va a dar inicio a ese trabajo de sistematizar conocimientos, de iniciar investigaciones, de ofrecer esos conocimientos para diferentes jóvenes, personas, comunidades. Con los compañeros compartimos ya en los finales de los 70, inicios de los 80, inclusive María del Carmen que ha trabajado aquí por un buen tiempo, ha estado, ha vuelto y ahora nos permite esta posibilidad de conversación y de diálogo. CIESPAL permitió ese inicio de las investigaciones. Luego, eso se dio principalmente en las universidades. Y va a ser, es muy interesante cómo, desplazándonos a 8.500 kilómetros de aquí, que vamos a tener la oportunidad de investigarle también a CIESPAL y de investigar procesos muy interesantes de cómo el pensamiento y comunicación ha permitido interpretar la región, ha permitido interpretar el mundo. Este libro para los jóvenes, para aquellos que están iniciándose en el campo de la investigación y comunicación, creo que le posibilita y él le concuba una serie de experiencias importantes a partir de varias estrategias, a partir de varias tácticas, que les va a permitir trabajar mucho mejor en sus necesidades de conocimiento, en esas expectativas de tener una aventura intelectual y vital, importante en el campo de la comunicación. Para finalizar, no quería cansarles, ya ha sido una larga jornada. Quería agradecer a todos aquellos que participaron, porque como señalaba Alberto Pereira, especialmente el hecho de trabajar conjuntamente en el proceso de interpretación, en el proceso jurístico de reconstrucción del texto, es un trabajo extremadamente rimoroso e intenso. Entonces, agradecer profundamente a Gabriela Pereira, que está aquí, a Alberto Pereira, agradecer a todos aquellos que de alguna forma participaron en la construcción de esta obra, porque a pesar de que tiene un autor modelo, en este caso, el presente, ella tiene la participación de un sinnúmero de personas que con su voluntad, con su esfuerzo, dieron entrevistas, compartieron discusiones, participaron en debates, nos orientaron y nos permitieron producir este libro que ahora está a disposición de todos ustedes en la comunidad ecuatoriana de Ciencias de la Comunicación. Gracias a todos por la presencia y buenas noches. Bien, antes de invitarles a un brindis, quiero recordarles a los alumnos que están participando en el seminario que mañana a las nueve en punto estaremos nuevamente en el salón auditorio para continuar con los paneles establecidos. A ustedes, señoras y señores, muchas gracias por la presencia y les invitamos a un cóctel de presentación del libro que hemos tenido en esta noche. Gracias y buenas noches.